El diputado Ignacio Torres. Tiene la palabra el diputado Ignacio Torres. Gracias, señor Presidente. Atento a su pedido, voy a tratar de ser lo más breve posible. Tenía una serie de consideraciones técnicas sobre el proyecto. Voy a dejar de lado el machete, ya que coincido plenamente con las consideraciones de los diputados preopinantes de mi bloque. Voy a aprovechar, hacer uso de este tiempo, haciendo propias muchas consideraciones y muchas preocupaciones que muchos comprovincianos me están haciendo llegar vía mensaje. La verdad que la preocupación inicial básicamente tiene que ver con una contradicción inherente al discurso del oficialismo. Si hacemos un paralelismo entre lo que fue el discurso del presidente Alberto Fernández hace poco más de una semana, donde se hablaba de una república donde podíamos debatir en un ámbito de tolerancia, de respeto, donde se llamó al diálogo, donde se llamó a generar consenso. Incluso donde se llamó a terminar con esa maldita grieta y unir a todos los argentinos. Y vemos que poco después de una semana, hoy en este recinto, el primer trámite parlamentario, nos pide que votemos una ley que básicamente propone cerrar con llave el Congreso y ceder superpoderes al Poder Ejecutivo Nacional. Nos lleva a preguntarnos realmente cuál es el modelo de país que profesa al frente de todos. ¿Es ese discurso republicano y dialoguista de Alberto Fernández o es este atropello que nos quieren hacer votar hoy en este recinto? Creo que la primera premisa que tenemos que tener en cuenta para realmente levantar la vara institucional en nuestro país es tener la capacidad de mirarnos a la cara y decirnos la verdad. Y esa premisa tiene que ver primero con hacerse cargo de lo que hoy están dispuestos a votar. Por más grandilocuentes, por más pomposos que parezcan los títulos de esta ley, la realidad es que esta ley no es solidaria, no es equitativa, no es federal. No hay una agenda de desarrollo inteligente detrás de esta ley, sino que hay una voracidad recaudatoria. Y lamentablemente, una de las principales variables de ajuste son los jubilados. A mí me gustaría escuchar a muchos de los diputados que hoy presté atención a sus discursos donde se rasgaban las vestiduras hablando de la defensa de los trabajadores, hablando de la defensa de los jubilados. ¿Cómo le van a explicar a los jubilados cuando tengan que volver a su distrito, mirarlos a la cara y decirles que es positivo el congelamiento de 180 días de sus saberes jubilatorios? Lamentablemente, hay una concepción donde se cree que un bono extraordinario a tiro de decreto de un presidente de turno es justicia social. Y eso no es justicia social, eso es populismo capitalista. Justicia social es poder garantizarle a los jubilados que estén cubiertos, que estén cuidados de cualquier guarismo inflacionario. Y esa garantía, ese derecho, ustedes hoy se la están negando. Y hay que hacerse cargo de esto. Yo esta película la conozco muy bien porque es la misma metodología que utilizaron en mi provincia, donde son oficialismo, donde son gobierno hace más de 10 años. Y siempre es la misma película. Ley de emergencia, un aumento generalizado en los impuestos, seguimos generando cada vez más presión fiscal sobre los que quieren emprender, sobre los que quieren generar, sobre los que quieren producir, para que básicamente nuestro país funcione. Y la realidad hoy da cuenta de que en algún punto puede haber sido efectivo, porque mi provincia, la provincia de Chubut, es una de las más ricas de todo el país y tiene uno de los presupuestos per cápita más altos, pero sin embargo, en este mismo momento con semejante presupuesto en las arcas del Estado Provincial, no se llega a pagar sueldos en tiempo y forma. Tenemos el récord, lamentablemente, de días sin clase de los alumnos de escuela privaria y secundaria. Porque en paralelo a ese aumento sistemático en la carga fiscal, hubo un aumento todavía mayor del gasto superficial. Se duplicó prácticamente el gasto corriente en políticas superfluas, como por ejemplo duplicarse los sueldos... Diputados, se han cumplido los 5 minutos. Si puede ir redondeando. ¿Cómo no? Básicamente lo que quiero decir es que el problema en mi provincia, haciendo una comparación, nunca fue de ingresos, sino que fue de mal gasto público, de ineficiencia en los manejos de los recursos de todos los chubutenses. Y no quiero que ese mismo esquema populista capitalista se vea reflejado en mi país. Por eso esta ley es imposible de votar, porque esta ley no es solidaria, esta ley no es equitativa, esta ley no es federal. Esta ley, en realidad, atenta contra las economías regionales. Y esta ley, lamentablemente, vuelve a usar como variable de ajuste a uno de los sectores más vulnerables de nuestro país, que siempre son los que pagan el pato y son los jubilados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.